Más elegante, pero lo más importante, la mejor casa, la mejor nos traje. Gracias por ese esposo que Dios me dio, por todo el gran gracia. Y esa jipeta que te compró, una tremenda jipeta. ¿No sabes cuánto que te cambió el aniversario? ¿Cuánto? 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 No, mi amor, yo no me hay que joderte. Cuando falta, no hay que llamar a la camarera para que esto se ponga bueno. ¿Viste? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Gracias a mis hijas. Eh, Johanna va a estar, es su camarera en el día de hoy. Gracias. Espero que se sientan bien. este hermoso restaurante nuestro padre está y es aniversario mira a ver si estamos ahí porque nosotros tengamos una reservación ya ustedes están ubicados donde el pedido que desean que van a tomar es tan amable que usted mi amor gracias vamos a ver que quiera que usted no y si saben de eso lo que ellas de hoy hay que es el lugar tan cotizado porque puede parar y que van a cenar hay marisco donde estamos bien estaba más caro me retiro en par de minutos les trago muy amable muy amada claro y no venga que hay de comer una vez que tú no la propina a ella no nuestro padre y de abuela propina siempre vamos yo no sé qué hacer una pregunta y él viene sólo aquí que tú dices que siempre aclaró usted de dos con dos o tres veces es completamente fácil y como yo me veo hoy ya que tú dices la pregunta yo te voy a decir la verdad yo soy muy seria y muy honesta pero siempre que yo te hablo con la verdad a ti espero que usted me vea en este momento en este aniversario te la doy forma mi amor y como así bien bien